Me gustan mucho los paseos. A mí también. Hola niños, ¿cómo estáis? ¡Qué guay! Me alegra que estén todos muy bien. Peppa y yo venimos de jugar con nuestros demás amigos en el parque. Carlos, espera. Mirad, es una mariposa. Me encantan las mariposas. Así es. Es muy bonita y mirad sus colores. Tiene amarillo, rojo y azul. Los colores primarios. ¿Los colores primarios, qué es eso? ¿No lo sabéis? ¿Y vosotros niños? Veréis chicos. Los colores primarios son los que veis en la mariposa. Se llaman colores primarios porque con ellos podéis crear muchísimos más colores. Y son el amarillo, el rojo y el azul. No lo sabía. Son muy bonitos. Sí lo son. Molan mucho. Ahora vamos a conocer tres colores que se pueden crear cuando unes dos colores primarios. Estos colores son. El verde. Que es la unión del azul y el amarillo y lo encontramos en las hojas de los árboles. Entiendo. Verde es el color de los limones. Correcto, Pepa. También está el color naranja. Que es la unión del amarillo y el rojo y existe una fruta que tiene su color y su nombre. La naranja. ¿Y qué color sale cuando se une el azul y el rojo? Cuando unimos el azul y el rojo, se crea el color morado. Las uvas son de color morado. Niños, ¿podéis decir alguna cosa que sea de color morado, verde o naranja? Oh, ya entiendo Carlos. Me encanta poder unir colores y crear más. A mí también, Pepa. Niños, ¿qué os parece si jugamos al veo veo? Me encanta jugar al veo veo. A mí también, es de mis favoritos. ¿Todos listos? Muy bien. Comencemos. Niños, en esta imagen, vamos a buscar todos los objetos que sean de color morado. Corre tiempo. ¿Los habéis encontrado todos niños? Muy bien, veamos cuáles serán los objetos. Niños, los objetos serán Un carro morado Un avión morado Una camisa morada ¿Habéis encontrado estos objetos? Muy bien niños, sois los mejores. Carlos, ¿podríamos jugar una vez más? Claro que sí, Pepa. Aquí vamos de nuevo. Muy bien niños, es momento de encontrar todos los objetos que sean de color rojo. Corre tiempo. ¿Lo habéis logrado? Muy bien. Los objetos serán Una piñata roja Una cometa roja Y una casa roja ¿Habéis encontrado los objetos? Sois muy buenos. Ha sido muy divertido. Como mola. ¿Qué os parece si ahora dibujamos? Yo quiero dibujar. ¿Y vosotros niños? Muy bien. ¿Vais a necesitar varios crayones con distintos colores? Muy bien. Pero principalmente color rojo, amarillo y azul. Además una hoja blanca. ¿Estáis listos? Muy bien. Yo haré con el crayón negro todas las formas. Y luego colorearé con el color que toca. Empecemos con la manzana. Primero hacemos la forma así y un palito en el medio con una hojita. De esta manera. Luego con el crayón la coloreamos. Muy bien niños. Y para la hojita y el palito usaré un crayón verde. Es una manzana muy bonita. Así es Peppa. Muchas gracias. Ahora haremos un cangrejo. Para el cuerpo haremos un círculo como este y las patitas como unas salchichas. Os está quedando muy bonito niños. Los bracitos también los haremos como salchichas. Las tenazas de esta forma redonda y para los ojos unos circulitos y una gran sonrisa. Un, y le falta solo que coloreemos el cangrejo de color rojo. ¿Veis que es muy fácil? Ahora vamos a hacer un dibujito más, para pintar en color rojo. ¿Podemos hacer una mariquita? Claro que sí. Para hacer la mariquita iniciamos con un círculo. Luego haremos una línea y unas pepitas. Ahora seguid haciendo la cabeza. Con dos palitos y dos circulitos para las antenitas. Y unas líneas pequeñas para las patas. Ahora lo coloreamos con el crayón rojo. Y listo. Ahora vamos a dibujar cosas de color amarillo. Comencemos haciendo un queso. Claro que sí. Para hacer un queso haremos un triángulo. Con un rectángulo y unas líneas así. Y colocamos círculos pequeños dentro. Como mola. No olviden la parte más divertida. Coloreamos con el crayón amarillo. Lo estáis haciendo muy bien niños. Para este dibujo vamos a hacer una banana. Con el crayón negro haremos como si fuera una salchicha. Y seguid con unos cuadritos muy pequeños. Muy bien niños. Ahora coloreamos usando el crayón amarillo. Yo le pondré un poco de marrón en las puntas. Para que se vea mejor. Mira. Para terminar con el color amarillo. Haremos un sol. Empezamos por un círculo y unos palitos. Para la carita haremos una sonrisa. Y unos lentes de sol. Usemos mucho color amarillo. Que divertido y está listo. Y ahora dibujaremos cosas de color azul. Sí, mi color favorito es el azul. Comenzaremos haciendo un globo azul. ¿Qué os parece? Empezamos por un círculo. Luego un cuadrito y seguimos con una línea como esta. Que parezca una colita. Dentro del globo haremos una línea así. Y un círculo más pequeño. Niños, no olvidéis. Con tu crayón azul colorea todo el globo. ¡Qué bonito! ¿Qué tal si ahora hacemos una nube? ¡Gran idea! Prestad mucha atención. Para hacer la nube haremos montañitas así. Veréis que es muy fácil. Puedes hacer tus nubes con tantas montañitas como queráis. Y con el crayón azul la coloreamos. ¡Cómo mola! ¿Y qué haremos para el último dibujo? Podemos hacer una gota de agua. De esta manera. Ya vais a terminar. Muy bien. Ahora coloreamos y está listo. Todos los dibujos han quedado muy bien. ¿No es así niños? Sois los mejores. ¿Queréis hacer un último juego con Peppa y conmigo? ¡Qué guay! ¿A qué vamos a jugar Carlos? Vamos a crear colores con los colores amarillo, azul y rojo, otros colores. ¡Qué divertido! Así es. Para comenzar necesitaremos tres platitos, papel o cartón. Un pincel, agua para limpiar tu pincel, una hoja y pinturas de color. Rojo, azul y amarillo. Recordad que si no sabéis dónde están los materiales podéis pedir ayuda a vuestros padres. ¿Ya tenéis todo listo? Empecemos. Primero vamos a crear color verde. Para ello vais a tomar la pintura de color amarillo, lo abrimos y ponemos un poco en el plato. Y agregamos pintura azul. Ahora con ayuda de vuestro pincel, mezclamos. Vamos a hacerlo todos juntos. ¡Guau! Está quedando verde. Y lo mejor de todo es que lo podéis hacer tan verde como queráis. Yo le pondré más amarillo, para que quede más claro. Batimos de nuevo y está listo. Ahora que color haremos, vamos a crear el color naranja. Para ello, ponemos un poco de pintura roja en el platito, con un poco de pintura amarilla. Y batimos. Ya tenemos listo el color naranja. No os preocupéis si manchas tus manos. Luego podéis lavarlas. Y por último vamos a hacer morado, con ayuda de la pintura azul y un poco de pintura roja. No olvidéis cerrar las pinturas luego de usarlas. Ahora batimos con el pincel, y los colores se van volviendo uno solo. Ha quedado morado. Se ve muy bonito. Así es Peppa. Ya tenemos nuestros nuevos colores. Naranja. Morado. Y verde. Ahora en una hoja blanca vais a pintar con los dedos, lo que os guste con tu color favorito. Mi color favorito es el naranja. Podemos hacer una naranja. Buena idea Peppa. Para hacer la naranja. Tomamos un poco de pintura naranja con el dedito y hacemos un círculo así. Creo que le falta algo. Las naranjas tienen una hojita verde. Vaya. Casi lo olvido. Para hacer la hojita, usaremos el color verde y la haremos así con el dedito. Ya está listo. ¡Qué bonito dibujo Carlos! Me ha gustado mucho jugar con vosotros. A mí también Peppa, ¿y a vosotros niños? Ha sido muy divertido. No olviden darle manita arriba al vídeo y mostrarle todos los dibujos que habéis hecho a vuestros padres. Hasta la próxima.